Cajeme fue partícipe de la marcha en favor del presidente Andrés Manuel. El pasado viernes 25 de noviembre, 14 camiones con 50 pasajeros cada uno partió hacia la Ciudad de México. Militantes del partido de Morena resaltaron que fue con cooperaciones grupales dentro del partido como lograron reunir los fondos necesarios para cubrir gastos de hospedaje y alimentación. Por otro lado, la coordinadora del partido de Morena aseguró que viajarían alrededor de 10.000 cajemenses entre autobuses, autos personales y avión, quienes harían presencia en esta marcha que partió desde el Ángel de la Independencia para llegar a Zócalo Capitalino, donde se emitió el cuarto informe de gobierno. Sin embargo, se tuvo conocimiento de un contingente de alrededor de 3.000 sonorenses. Quien también asistió y encabezó el contingente fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el cual a través de sus redes sociales agradeció el apoyo del Estado de Sonora hacia la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y gracias por el acompañamiento extraordinario de muchos, muchos honorenses que están aquí expresando su respaldo, su reconocimiento al presidente López Obrador, conmemorando cuatro años de que llegamos al gobierno e inició la transformación de nuestro país y respaldando también a nuestro presidente por los dos años restantes. López Obrador señaló en su tradicional conferencia matutina que el principal objetivo fue palpar la aceptación de su gestión y de la cuarta transformación y no de una respuesta a la marcha en contra de la reforma electoral del pasado 13 de noviembre, en la que participaron servidores públicos de oposición y ciudadanos en general. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.